Y ahora, en el medio, no te preocupes, no lo quites, lo movemos, y ahora, dale, ahí, ya, ya, en alguien has pensado. Bueno, pues mira, yo te voy a echar agua, tú pon las manos, como me has visto, que yo te ayudo ahora, ¿vale? Sí, vale. Espera un momento. Tiene hasta un punto terapéutico, ¿no? Sí. Lo relaja, da como una paz. Aprieta ahí. Hay que hacer fuerza. Hay que hacer fuerza, sí. Tú aprieta. Pero bueno, si quieres sentir el tacto del barro. Supongo que es fuerza, más que fuerza es maña. Sí, mira, ahí le tienes centrado, que es la base. Sí. La base de todo es centrar el barro. Y a partir de aquí, vosotros empecéis a conseguir formas. A partir de aquí, ahora abriríamos. Hay que centrarlo, tiene que estar centrado, que no se mueva mucho. Claro, es que con tu ayuda me resulta más fácil. Bueno, bebe, la primera vez, por favor. Siempre que esté el barro bien mojado. Ajá. Y ahora, pues hay que abrirlo. Abriéndole con los dedos, así, eso es. Tú, sin miedo, pero sujetando el barro. Sujetándole. Siempre sujetando el barro. Así. Madre mía. A toda la par, sin apretar más en un sitio que en otro, para no dañarle. Y bajando, con las yemas de los dedos, para abajo. Sí, ya lo estás abriendo. ¿Ves? Y ahora si quieres estirar un poco para afuera. Hacia afuera, sí. Venga, sí. Ah, mira, mira, mira. Pero despacito. Sin prisa. Que me animo, que me animo. Claro. Vale, sin apretar mucho, ahí. Te arreglo un poco la base de la pieza. Sí. No aprietes mucho ahí porque se te va. Se me tuerce. Sí, no te preocupes, yo te lo arreglo ahora. Vale. ¿Qué tal vamos? ¿Ves? Siempre tiene que ir centrado. Esa es la clave.